Precisamente para hacer la entrega de un documento a Monseñor Diego Padrón en razón de fungir como presidente de la Conferencia Espicopal Venezolana y de la Obispo de la Arquidiocese de Comaná. Nos motiva a que en este momento la empresa Corpoelep, el ejecutivo, al cual es nuestro patrón, ha sido indolente con los trabajadores de esta empresa. Hemos hecho, hemos realizado todo tipo de actividades que están pegadas a lo que es la normativa legal. Hemos hecho concentraciones, hemos hecho caminatas, se han realizado huelgas de hambre, paralizaciones que en este momento de actividades que vienen cursando desde hace más de un mes y todavía sigue la indolencia por parte del mismo presidente de la República que es nuestro patrón, el ministro, el vicepresidente de la República que quedó encargado en llevar ante el presidente de la República lo que tenía que ver con nuestra convención colectiva que estamos discutiendo desde hace año y medio y que hasta el momento no tenemos respuesta al respecto. Unidad venezolana y en particular Sucre, y sabiendo su postura que ha tenido usted a raíz de estar como presidente de la Conferencia Espiritual Venezolana nos hemos dignado en presentarle un documento en nombre de los trabajadores del sector electo no nada más de Comaná ni de Sucre, sino a nivel nacional visto lo que estamos padeciendo por la indolencia que viene presentando el presidente de la República y el Poder Ejecutivo por la firma de nuestro contrato colectivo y no es que estamos buscando lo que es lo económico y el cuanto sino que nosotros vamos a solicitar a ustedes sus buenos oficios en razón de la situación crítica ya que pasa a ser inhumana de nuestros trabajadores y sus familiares que en este momento tienen que estar acudiendo y no es porque sea de segunda, como decimos en el documento nuestros hospitales, sino sabemos la situación que estamos viviendo en los hospitales y particularmente en el de Comaná y ya nuestros trabajadores, nuestros familiares tienen que estar permaneciendo allí en lo que son en la sala de espera del hospital de Comaná cuando antes nuestros trabajadores por la misma razón de ser, acudían a las clínicas Yo comprendo su situación, sé los esfuerzos que han hecho y que seguirán haciendo para lograr ese derecho a la vida a una vida de calidad, al pago correspondiente por su trabajo a su dedicación y desde la conferencia episcopal especialmente desde el sector de justicia y paz nosotros me comprometo que vamos a intervenir en favor de ustedes ante las autoridades competentes puede asegurar gracias 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 gracias